De inmediato un nuevo avance de noticias del agro con los titulares más destacados del sector agropecuario. Veamos. Un brote de butolismo causa la muerte de 500 aves en la albúfera. Paraguay decreta la obligatoriedad de caja negra en frigoríficos. Cáscara de limón llega a casi 5 millones de dólares. Servicio de polinización de abejas en el café. Al menos 200 renos mueren por hambre en Islas Noruegas. Aquí un adelanto de la nota curiosa. 18 países ya reducen sus emisiones contaminantes. Agradecemos su sintonía y los invitamos a visitar nuestro portal web www.grotendencia.tv. Yo los espero en un próximo contacto.